bienvenidos al régimen bienvenidos a una nueva transmisión estamos en la expo subor y sólo que en esta ocasión hay un chingo de gente y la neta me da un chingo de ansiedad les voy a enseñar un poco aquí por encima por la entrada estoy con Kevin por cierto ahí anda ahora vamos para acá a ver vamos a ver cómo voy a comentar algo que a lo mejor me voy a ver mamón pero creo que vas a opinar lo mismo que yo pero cuidado con tus palabras que tú eres más crudo que yo cuánto en la cara cuánto desmadre estuvieron haciendo con lo de la entrada de boletos y ves cómo está de lleno lo veo más lleno que en una expo suboy normal we así que vamos a continuar les voy a enseñar un poco copyright vamos a movernos les voy a enseñar un poco por encima va a ser muy muy rápido de hecho el escenario está allá en una hora más o menos creo aquí prácticamente en media hora 40 minutos va a comenzar la conferencia de alfonso obregón todo esto lo estoy intentando grabar para youtube pero la neta se me está complicando un poco por la cantidad de gente y si ustedes me conocen saben que soy una persona que me da mucha ansiedad de estar con con demasiadas personas y de hecho con kevin y con otros integrantes cuando nos sentimos así abrumados nos vamos solo que ahorita no podemos por las reglas de la expo subori así que tenemos que tener muy bien cuidado a qué hora entramos y salimos si no extrañamos las excusas no las extrañamos así que les voy a enseñar hablábamos con las señoras y todo era como ya tomar te tengo que contar algo pero te acabo de la transmisión pero recuérdame que te tengo que contar algo te acabé bueno les voy a enseñar si rápido no estoy ni siquiera hablando bien porque la neta es como mucha mucha presión no sé a dónde moverme de este lado tengo la cámara con el lente grande para grabar al actor de doblaje de hecho vimos al actor de doblaje hace rato aquí dando vueltas y le digo que mira ahí está el chuec y tú no lo conocías la persona no la conocía verdad y bueno si también esa transmisión y han visto los vídeos les recuerdo que en youtube justamente en la convención de la de estar con de león guanajuato creo que es ahí tuvimos a alfonso obregón en una conferencia un poco más extendida así que lo pueden ver pueden ver esa cobertura de ese evento hay a través de youtube y repito ahorita estoy intentando grabar esto para youtube pero pero yo creo que vamos a tardar hasta un poquito más les estoy enseñando así por encima porque la neta ni yo me siento cómodo al estar transmitiendo con tanta gente o sea que por sí que viene ya estamos pegados ahorita estamos literal así su juego derecho pero con él con el mío porque sí pero ahorita más pero ahorita no es porque queramos ahorita es por por esto así que pues ven con la expo subray en sí es lo mismo que de todas las expo subray así que yo creo que esta transmisión va a quedar así simplemente como para enseñarles y como tenemos que grabar ahorita al actor de doblaje pues vamos a el que está gritando hasta me da miedo de comprarlo así que les enseño así y bueno a lo mejor al rato haga otra versión en vertical no estoy seguro pero sí o sí lo van a tener a través de youtube y a lo mejor vamos a hacer una transmisión por youtube pero sí o sí tienen el vídeo esto es segurísimo así que yo creo que me voy a despedir mientras porque hay mucha gente me está dando mucha ansiedad y tengo que grabar así que lo vamos a dejar aquí esta pequeña transmisión por el momento yo he sido rebex él ha sido kevin y nos vemos en la próxima transmisión adiós